Música Muy buenas chicos, bienvenidos al capítulo número 3 Voy cerrando cosillas para despejar pantalla Y son las 5 de la tarde porque en un minuto ¿Qué pasó? Esto es un servidor No es un... No es una partida normal, entonces yo hice esto Fui al baño Volví, me acordé que era un servidor Menos mal que lo recordé Ayer antes de desconectar la partida hice esto Entonces cuando volví, el tiempo había pasado Menos mal que ningún zombie Durante este momento me vino a atacar o algo parecido La verdad, me salvé por ese lado Pero bueno, tuvimos suerte Error que no tengo que volver a repetir ¿Podría ir a estas 3 casas? Sí, yo creo que sí Estoy con límite de peso igual Es por lo que me había planteado, quizás no Pero con el poco loot que hay, la verdad No creo que nos vaya tan bien como en las que ya entramos La verdad, entonces No creo que encuentre muchas cosas Y son casas bastante pequeñas Por lo que yo creo que podría limpiar estas 3 casas Vamos a revisarlas al menos Y luego ya volver a nuestra casa y dejarla al maden y todo esto Que pesan bastante Lo llevamos sí o sí Que en verdad el rifle que habíamos encontrado Era lo que más peso me había causado Por lo cual, sin él Tampoco es que estemos mal En peso A ver, me llevé un ketchup Estamos en esta Me correspondería subir y luego pasar aquí No tiene cajita alrededor En la anterior encontramos una almadena en una de las cajas que había alrededor Así que Importante igual revisar Ah, ok, la otra está acá Y esta era la larga Cerrada, lógicamente Todo siempre está cerrado aquí Todo cerrado Vamos a revisar la ventana de acá Cerrada Ahí está todo cerrado Nada, toca romper Quitar los cristales Ahora sí Ahora sí Ay, grité por casualidad Por aquí Qué mal Qué mal Qué mal, qué mal Mira, va un zombie ya Con nuestro grito Y se van a mover algunos más Votiquín Ya llevo uno Y esta no Y esta no tiene nada Bueno, lo bueno es que mandamos al zombie hacia allá Cerrado Bien Bien, al fin Hoy 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 Ay, me atacó Espero que no sea mordida Puede que sí sea mordida Salud Rajuño Ya, no es mordida Salgamos de acá A ver Van a estar golpeando Precisamente Donde yo me metí A la puerta de acá Podría entrar Abrir acá Ya, perfecto Lo que sí estoy pegando Sumamente lento Pero bueno Se quedaron con la puerta Botella con agua gasificada Llave de la casa Miren esto Está bujadísimo acá Ay, está bujado eso Vamos a comerlo, de hecho Eso pasa un poco con este mod Cuando uno está entrando y saliendo De repente ocurre Pero bueno Ando con más vendas Me queda una La de la cabeza Que la llevamos Esta haría hace bastante Tera esterilizada Perfecto Esta haría la llevo Hace bastante tiempo Arrastrando Y esta es nueva Y está justo en mi brazo derecho Me va a costar Pelear Con esa herida Ok Pegamento de vidrio Lo llevo también ¿Valió la pena? Aún no lo sé ¿Cómo están mis botas? Están bien La verdad No me las cambiaría Estornillador Vamos a llevar otro Porque pueden ser siempre útiles Ya está vacío Paraguas Esto sí que me lo voy a llevar Un día veo A ver Estas tres Las revisamos Estas también las revisamos Esta la voy a dejar Porque hay un arma De fuego aquí No sé si en algún minuto Lo voy a utilizar Pero Vamos a poner Una pequeña pistolita O sea No sé si en algún minuto Voy a usar La pistola realmente Pero Mira De comida Andamos bien No hemos fumado Un día La verdad No sé si estoy Con el que me quita Los rasgos O me los va sumando Pero La verdad es que No comemos Hace bastante Podríamos pensar Ya en volver a casa Siendo honestos Con las heridas Que llevo Podría cruzar Por acá No Mejor el camino La verdad Represión severa Con apetito Agitado Y con dolor Tenemos algo Para el dolor Al menos Necesito tratar De ir juntando Bolsas de basura Y no he encontrado Ninguna Ni bolsas de basura Ni cigarros Es impresionante Necesitamos volver a la casa Y ir cambiándonos Las vendas También Y todo esto Dejar la almadena También Ya segura Y por acá Nos vamos A casa Al menos Estos caminos Ya Algo se limpiaron Sé que deben Haber muchos más Zombies Entre medio Del bosque Y por todos lados Así que hay que tener Ojo con eso Llevamos dos días Once horas Y doscientos once Zombies Y ya nos han hecho Rajuños En dos partes Del cuerpo Que también La ropa La tengo hace mucho Yo creo que está Bastante No, no, no Está tan dañada Podría estar peor Ah, miren lo que cuesta Pelear Con la herida Que tengo en el brazo Bueno Parte D No se han generado Gusanos todavía Cuando se empiezan A descomponer Los cuerpos Se le empieza a generar Un gusanito Cosas buenas Tenemos Herramientas Que nos pueden servir En el futuro Para pescar Y también Tengo una caña De pescar Que encontré Tengo una armadena Tengo otra hacha Hay cosillas Que nos pueden venir bien Y limpiamos un poco La zona Que eso siempre es bueno Ok ¿Alguno de ustedes Que se les generara Gusanos? No No recuerdo En cuanto tiempo Se empiezan a A descomponer Los cuerpos Bueno Estos de acá Llevan más tiempo Imagino Tampoco Ya Llegamos al menos A casa Veamos Uy Vamos a ir dejando Mochilas En el piso Acá está Almadena Aquí Lo que ocupa La almadena Estos son Todo lo que es Herramientas O Equipos de herramientas Y también Estas cosillas Las vamos a dejar A donde mismo Mira Andaba con otra Venda esterilizada A ver Otra hacha Esto ya hay que repararlo Lo guardamos Porque nos Sirve bastante Ah Y estas De a uno Ah Por el peso Claro Llenamos el espacio Es que la almadena Pesa mucho Ya no pasa nada Vamos a ir metiendo Cosas entonces Aleatorias Aquí Ya llegará el momento En que ordenemos Mejor todo Pero claro En una repisa A lo mejor Que de menos cuadros Espero que Tenga el peso Más o menos De la almadena Y la vamos a usar Para colocar ahí De momento Vamos a llenar El estante A ver Voy a ir dejando Todo acá adentro Simplemente La revista Si que no La revista De acá No la tomé La revista Aparece No Ahora si Enseña la receta A hacer bomba De humo Ok Enseña la receta A hacer pegamento Para madera casero Uy Esta esta buena Enseña la receta Para hacer pegamento Casero Esta esta muy buena Enseña la receta A hacer tortillas Para tacos Hacer tortillas Para burritos Hacer caja trampa Hacer trampa Para aves Estos dos Están buenísimas Enseña la receta Mecánica avanzada Manual de instrucciones Que contiene Diagramas Y tareas comunes De mantenimiento Para los modelos Más populares De vehículos Deportivos Y enseña la receta Remedios Remedios Herbales Sin leer Ok Ando con una venda Esterilizada Así que podríamos Cambiarnos la venda Del brazo Venda Tera esterilizada Esta haría Necesito que se mejore Pronto Porque me tiene Golpeando Bastante lento Caña de pescar Podríamos usarla Con Una cucaracha Si Esto lo vamos a guardar Para después fabricar Nuestras propias cañas Va a estar bien Una vez que encuentre La revista Obvio Tenemos algo De pegamento Para reparar Ok Y esta que me da Enseña Remedios Ok Vamos entonces A leerla El pegamento Primero Que si me interesa Bastante Y además Las revistas Si las puedo Leer En En esta circunstancia Porque Bueno No tardan nada Y para mostrarles Que desaparece El signo Ese De interrogación Entonces Entonces no está nada mal Todavía necesito Encontrar Martillo Cerrucho Y clavos En este minuto Vienen siendo Fundamentales Y todavía No los encuentro Me molesta Que no la vuelva Donde mismo La sacó O sea La trae al mismo Mueble Pero no la deja En el mismo lugar Donde la tomé Eso Eso sí Puede ser Un poquito Molesto Depresión Severa Tenía antidepresivo En algún lado Yo Antidepresivos Tomar Píldora Y esto De momento No los voy a ocupar Así que los vamos A dejar acá Las vitaminas Me sirven Para el sueño Y el cansancio En este caso No hay sueño Pero sí Tenemos cansancio De vez en cuando Así que También nos viene bien Guardarlas Señuelo No sé si lo puedo Poner de inmediato En esta caña Pero no estaría mal Intentar Por el resto Yo creo que Está Bastante bien Ok No se nos ven Los brazos Esto debe ser Porque la ropa Que tenemos puesta Es de un mod No se me ocurre Otra Otra razón ¿Por qué está tan oscuro Acá? Vamos a ir a buscar Vendas esterilizadas Es bueno que me Preparé en su minuto Con varias Yo creo que así Me podría llevar Este cadáver De acá Pero primero vamos a Rasgar toda su ropa Parece una estupidez Pero Es necesario serlo Es necesario serlo Nos da bastantes materiales Que terminan siendo útiles Ahora sí Cargar cadáver Y lo vamos a sacar Fuera de casa Si no vamos a andar Teniendo cadáveres Dentro de nuestro hogar Y de hecho Lo vamos a Tratar de tirar Bastante acá lejos En su minuto Ya algunos Que no se descompongan Los enterraremos Soltar cadáveres Soltar cadáveres Ok Me gustaría probar La caña que Obtuvimos Pero de noche No veo Ninguna posibilidad Cosas que podría hacer Vamos a comer Un cuarto Este salmón Que me ayuda Con la infelicidad Un poco No me ayudó nada Depresión severa Tomar píldora Y tomar píldora Para el dolor Y para la depresión Todavía tenemos Un poco de hambre Me debiese comer Otro cuarto La verdad Nada Si me como El último cuarto De todas formas Voy a pescar Ah no Si lo pongo ahí Se congela Dejémoslo acá Ya No tenemos hambre Tenemos depresión Que con lo antidepresivo Imagino que Llegará el momento En que se cure Rasgar todo Podría ir tomando Los relojes De los cadáveres La verdad es que sí Porque en algún minuto Cuando quiera Subir electrónica Una vez que tenga La revista Me podría terminar Siendo útil eso Cargar cadáver Y lo vamos a dejar fuera Ningún cadáver En nuestra cocina Bien Va a ser mucho más seguro Pescar Una vez que tengamos Ya limpio aquí Un poco más despejado De árboles Y además Tengamos un cierre Ahí sí que vamos a poder Pescar de noche De día Más a gusto ¿Qué está sonando acá? Este mueble de acá Podría ir dejando relojes Mira, acá más bisagra Y cosillas No, estos no se pueden desmontar Solo los digitales Vamos a ir con la Ya está en la mano Estoy pegando demasiado lento Al menos paró de llover Entonces ya Está muy oscuro Sí Pero al menos No me estoy mojando Uy, todos andan con reloj Antiguos Una pala también Me podría venir bien Luego para hacer Surcos Cabar Y buscar gusanos También Este sí que tiene Sí Un martillo Cerrucho Clavos Y una pala Son las cosillas Que en este minuto Me vendrían Importando bastante Yo creo que también Se puede montar Uy ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ay Casi ni se ve Igual solo la una Es la mañana Que estoy haciendo Acá afuera La verdad Lo vamos a llevar Por si acaso Melancólico Ok Dolor Tómate otra de estas 79 pesos Puedo vivir con eso Nada Volvamos a casa Volvamos a casa Un poquito poco No hay ningún apuro Y ya cuando queramos Subir electrónica Uy Cuando queramos subir electrónica Sí que nos va a servir Porque vamos a poder Cuando queramos puentear Sí que nos va a servir Que vamos a poder subir electrónica Mecánica Nos va a costar demasiado Subirlo Pero Con paciencia Se logra Estoy escuchando Otro zombie Por ahí No lo veo No lo veo Y no voy a destrozar Las puertas Para salir a los balcones De momento Voy a esperar Hasta que tenga Una palanqueta El día que encuentre Una palanqueta Ya Cambiará la cosa No me lo dejamos acá Estaba poniendo a llover Además Limpiar telas Limpias Hay otro cadáver acá Miren Cuando está rota No se puede rasgar Solo se puede hacer soga Un dato curioso Cargar cadáver Estoy orgulloso Nuestra casa al menos Ya se está Limpiando de De criaturas Ahora no entiendo Por qué está todo tan oscuro Si yo estoy prendiendo las luces Vamos a soltar el cadáver Acá A ver Acá Está prendida Prendida Voy a ir prendiendo Todas las luces Hay que aprovechar Antes de que se corte La luz realmente Luego ya Tenemos que fijarnos En el tema Del generador Y Construir tal vez Algún mueble Que nos Ayude Para guardar Gasolina Y ir con Ir buscando Entre los autos Que estén Destrozados Por ahí La luz De este lugar No es esa Esa está por fuera Encender Ah mira Está detrás del cuadro Por eso no se veía Qué bien Que estén Todas las cortinas Cerradas La verdad Me gusta mucho Cadáveres Al parecer Aquí ya no quedan Aquí tampoco Y aquí tampoco Tercer piso No recuerdo Si dejé Alguno Que otro Aquí no hay Ningún cadáver De hecho Vamos a prender La luz Acá Ah está Prendida Bueno Están todas Prendidas Y esta También está Prendida Acá Acá ¿Dónde está La luz? Acá Acá Aquí en el pasillo Tiene que Acá Acá Perfecto Bien Entonces está Todo prendido Acá Pasillo Prendido Acá Todo prendido También Necesito Buscar Después la revista El generador Y el generador Porque esto Con la luz Apagada Va a ser Un infierno Y no quiero Estar gastando Linternas Y pilas Para Andar por Mi casa Además Como está Todas las cortinas Tapadas No se Alcanza a ver Mucho 3.40 Ya debías Empezar Un poco ¿Qué es esto Que suena acá? ¿Qué hay algo Que suena aquí? ¿O es que es de otro piso? Es de otro piso, ¿no? ¿Por qué? Ah, sí sé Están los bolsos Dolor Había un sitio Donde estaba dejando Acá está Bueno, no pasa nada Ay, no No me cabe No me cabe por el peso Verdad Que la almadena Sinceramente Es la que está Haciendo el problema Aquí La almadena La vamos a dejar Solita En uno de estos Ocupa 6 Ocupa 6 Ocupa 6 de peso La almadena Bastante Tengo muchas ganas De probar La caña De pescar Esta puerta Podríamos leer Podríamos leer esta No nos puede derrotar Entonces se pueden acomodar Por si en los capítulos anteriores Pidieron El archivo de configuración Y los mods Que tengo en esta partida Vendaje sucio Llegó la hora de Quitar vendaje Estoy dejando sucio En mi casa Pero es que no puedo salir A hacer esto Tera esterilizada Porque si no Me voy a mojar Bueno De momento La dejamos acá No pasa nada El de la cabeza Yo creo que A poquito Ya se está mejorando La verdad Estamos tratándola bien Con tela esterilizada Nos estamos preocupando Vamos a tomar Un poquito De energética Y A revisar Aquí 5 de la mañana Todavía está Muy oscuro No, no, no Veamos Igual Hemos avanzado Hemos revisado En algún futuro Me encantaría Hacer un puente Acá Para poder Desde mi casa Cruzar directo Hacia la ciudad Que está aquí Y También venirme Por el camino A la carretera principal Por acá Tener dos opciones En el peor de los casos Si llegase A ver un evento Y me rodeo La casa Aquí en la entrada Porque la entrada Va a estar tapada Aquí Si me rodeo De zombies En este lugar Poder Tener la escapatoria Por este otro sitio Estaría bien Y además Me va a servir También para ir subiendo Carpintería Cuando tenga Lo que necesito Yo creo que Voy a revisar Bien esta ciudad Después Podríamos venirnos A esta pequeñita También Estos son de mod Claramente De hecho De hecho creo que Creo que esta Y esta Son ambas De mod Podríamos venir A revisar Aquí Yo manejaría Esta Para bastante Más adelante Al igual que esta Porque son bastante Más grandes Y ni hablar De esto Ni de Luis Aunque esta Si que se ve Miren Hay un puente Esto debe ser Una especie De base militar Hay un barco Como el que fuimos En la temporada Anterior Que de hecho Aquí también hay uno Ah y acá hay otro Hay un montón De barcos Nuevos Yo diría La temporada Anterior No estaba esto De hecho Tampoco estaba Esta ciudad Se acuerdan Que la temporada Anterior Pasábamos Y no No había nada Ni siquiera Con los botes Miren ahora Hay puentes Y nos traen Una ciudad Aquí Que se puede entrar De hecho Podríamos Quizá Llegar aquí Explorar En algún minuto Y tener un acceso Rápido A Luis Y por qué no Hacer un Un pequeño recuerdo De nuestra Ex casa Que estaba Por alguno De estos sitios No recuerdo bien Cual era Algún capítulo Tiene que pasar eso Si definitivamente En algún episodio Tiene que pasar Pero lo que tengo Mucha intriga Es de esta ciudad Realmente Más que Luis Esto es una Metrópolis Y saber Qué es esto Con el mod De los sótanos Recuerdan que uno Llegaba acá Ah otra cosa Del mod Miren Está esto Que nos va diciendo Por los colores Qué difícil es Que a mí Se me dio olvidando Por lo general Sabemos que el verde Es parque Rojo Es lugares médicos Celeste Hoteles Restaurantes Y entretenimiento Amarillo Viviendas Café Como siempre Edificios industriales Que sería todo esto Color negro Esto es una zona Bastante interesante Nunca había visto una tan grande Debe estar infectadísima De criaturas Comercios verde Y servicios comunitarios Como iglesias O cosas así Color morado Son las 6 Días de la mañana Y ya debiese estar de día ¿No? A ver De día de día No pero Ya poco a poco Se va a empezar a hacer de día No andemos con más excusas Y a probar la pesca Ya viene siendo Momento Vamos de hecho A este pequeño muelle Que hay acá La voy a probar acá Sí Definitivamente Cosas malas Me voy a mojar Miren el señuelo Sí funciona Al parecer Mochila grande Abundancia Y poca Pero Vamos a probar Usar nuestra nueva caña Y con un señuelo Además Que no No está para nada mal Tenemos bastante espacio En la mochila Y ya comenzó a hacerse de día Ya estamos Ya Hay que ir probando Las cosillas Que vamos obteniendo De hecho Para esa zona extraña Ya es muy largo El camino Así que sí o sí Yo creo que tenemos que hacerlo Una vez que tengamos Un auto Explorar hasta tan lejos Miren Aumentó la abundancia Y salió el sol Un poco Necesito que pare un poquito La lluvia Y continuar Pero yo creo que ya Esta base La tendríamos que tener Más o menos armada Antes de pensar En llegar a ese otro sitio Pero Como objetivo final Me gusta mucho la idea La verdad Aunque la verdad Quiero explorar mucho ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de pescar? Curioso No lo sé Igual este señuelo Tal vez no es para lagos A lo mejor es para mar No tengo idea La verdad De pesca No me manejo mucho Pero bueno Bueno, bueno Recordar que si le interesa Saber los mods Que tengo La configuración Estoy tratando de Dejar todo En la descripción Si es que aún no está Perdonen méticos Lo antes posible Las voy a ir dejando Y apenas las tenga Va a estar En todos los videos En la descripción En cada uno Desde el primero Hasta el último Va a estar Los nombres de los mods Y algún link O algo Que pueda dejar Para que puedan descargar El archivo de configuración Que si no lo saben Bueno, igual ahí en Google Deben haber algunos videos De cómo traspasar El archivo de configuración Para crear ustedes Los servidores Con mi misma configuración Por si quieren Con su grupo de amigos Jugar en un server igual De todas formas Recuerden que A diferencia de la serie anterior Esta partida La estoy creando Como anfitrión En un servidor Por eso no tengo aquí Para acelerar Para reducir Ni nada de eso Lo ideal sería Chicos Que en algún futuro final Cuando ya termine la serie Poder ahí A los suscriptores Más fieles Que estuvieron acompañándome Darle una invitación Y abrir el servidor Durante un tiempito corto En el que se puedan Unir a la partida Ya hecha Estaría interesante Y ver ahí Qué es lo que hacen Ver cómo funcionan Sé que lo mencioné En la serie anterior Que quería un servidor Con ustedes Todavía no he encontrado La forma Para poder dejar Uno 24-7 Pero creo que Al final de esta serie Creando la partida De este modo Va a ser interesante Que se puedan unir En algún minuto Y ya Para una tercera serie Espero tener la respuesta A un servidor 24-7 En el que podamos jugar Y disfrutar Todos juntos Y así también Podré observar Cómo Cómo participan En él Los suscriptores Me está yendo mal Con esta caña Y el señuelo La verdad Estoy pensando En pasar a la cucaracha Incluso Y eso Que la abundancia Está en 100 Tengamos un poquito De paciencia Quiero sacar Mi primer Pez Con esta configuración Junto con ustedes La verdad Algo tiene que salir Cómo va a ser posible Que tezque más Con Con una lanza Que con Una caña Y un señuelo Ahí Uy Había hecho como el gesto De que había pescado algo Lamentablemente No fue así Ahí pescó algo Una piraña Estas son horribles Chicos Les voy a mostrar Por qué Infelicidad Más 15 Más Más 15 Y hambre Me quita menos 1 O sea No Tiene ningún sentido La piraña El pez Más voraz Del planeta Ahí pescó otra cosilla Ah no No Dejó de pescar Simplemente Es que la abundancia Se fue a cero Vamos a ir A otro sitio Esto está siendo malo Bien Por acá me gustaría Hacer el camino Luego que cruce Y conecte Con el otro Extremo Del lago A ver Aquí está Medianamente mejor Pero Tengo que tener Mucho cuidado Que este bosque Literal no lo limpie Como me hubiese gustado Y puede que aparezca Alguno que otro zombie Además Pescar hace ruido El personaje Bueno Está muerta La piraña Pero es horrible El pez más voraz Del planeta Ataca en grupo Seguramente En el lugar Donde estábamos Estaba infectado De pirañas Así que No era buen momento Para pescar ahí Pero claro Con un señuelo Ya Es diferente Usar la lanza Porque ya Vamos a cazar Vamos a pescar Depredadores Entonces Está la posibilidad De que aparezcan Pirañas Pero también está De que aparezcan Peces más grandes Las vendas Están bien Necesito que aparezca Algo más Que pueda comer Porque Con la piraña No vamos a poder Hacer mucho Igual la voy a cocinar Y todo Evidentemente La voy a comer De todas formas Porque el loot Que hay Es bastante poco Bastante precario Y además Me sirve igual Para subir Pescar piraña Igual me sirve Para subir un poquito La pesca Y subir cocina Y subir cocina De a poquito Aumentando En la habilidad Primeros auxilios Cocina A ver Ya no estamos Podiendo defender Un poquito más La verdad Pero nos falta Mucho todavía Por recorrer Mucho Mucho No sé Si con la Magna de ejercicio Se sube Evidentemente Carrera O estado físico Con la trotadora Igual con la trotadora Quizás Si se puede subir Carrera Estaría bueno Así como Tipo 6 7 de la mañana Podría ser Que se ejercite Hasta las 9 Y las puntadas Le den A las 9 de la noche Una hora Que ya esté Probablemente Dentro de una casa Estaría bastante Interesante Ahí pescó algo Uy Más 20 Infelicidad Al menos Nos quita bastante El hambre Perca amarilla Grande Condición Muerto Voy a dejar Al medio Porque esto De repente Se expanden De tamaño Y Tiene sus cosillas También El mod Tiene sus fallitas Por ahí Pero bueno Sobre todo Cuando dicen Grande Uno Al principio Como que no lo ve Pero de la nada Se agranda En varios espacios Ahí es cuando Empiezan los bugs Pero a pesar De eso Bastante Bien el mod No hay mucho Más que decir El hambre En tres Mojado Además Que claro Con esta lluvia Con esta lluvia Difícil Que Que no se moje Lo malo Es que claro Todo este clima Me serviría mucho Si tuviese recolectores De agua Lo Malo Es que Probablemente Me toque Más Peraniego El clima Cuando se corte El suministro De agua Y tengamos Poca lluvia Además Todo esto Lo podría haber estado Recolectando Para dejar listo Pero para eso Tengo que haber tenido La herramienta Primero Que es De tubería Carpintería Alto Para hacer Los recolectores De agua Tendría que haber tenido Martillos Clavos Cerruchos Para cerrar Varias cosillas La verdad Banco de sierra En esta configuración Yo diría que sirve Mucho más Que en la anterior Porque las sierras Se gastan bastante rápido Y como ven Hay poca abundancia De recursos Por lo que el banco de sierra Creo que no se desgasta Así que Para esta configuración Sirve mucho Pero El banco de sierra Ocupa Electricidad Cosa que En la serie anterior Nos faltó En los últimos capítulos Cuando fuimos a hacer Nuestra cabañita Para poder explorar El barco grande Nos faltó ese detalle Por lo mismo Ese barco Yo creo que no lo voy a explorar En esta serie Si es más Si es más Lo quieren conocer Pueden ir a mis videos Antiguos La serie anterior Camino hacia Chojoku Y Y bueno Ahí la van a encontrar Van a saber Cómo es ese barco Gigantesco Pero en esta Difícilmente Lo voy a ocupar Ya pesca Igual los primeros Con esta configuración Salí de mi duda También Porque la cucaracha Por ejemplo Si pesco con la cucaracha Se gasta de inmediato En cambio Con este señuelo Al parecer No se gasta Lo recupera A menos que En una de estas Lo llegue a perder Que puede ser Yo creo Tiene que haber Un porcentaje De posibilidades De que se pierda Pero Claro Sirve para Usarlo varias veces No es como la cucaracha Ahora Las cosas Que estoy pescando Con el señuelo Tampoco es que Me agraden mucho Bien Les voy a mostrar De que hablo Voy a cambiar A cucaracha Bueno Uy Estoy completamente Empatado Nada Pero tenemos antibióticos Tenemos cosillas A ver Pescar Cucaracha Y Ok Les voy a mostrar Si llego a pescar Algo con la cucaracha Independiente Que sea un calcetín O lo que sea La cucaracha Se pierde Así que Ahí hay una buena Ventaja Con el tema Del señuelo De hecho Si encuentro más señuelos Me los voy a ir trayendo Está interesante El estado Me gustaría saber El estado Ah mira Está bien Está en buen estado Tiene algo de daño Pero No es la gran cosa Impacto ilimitado Cuando se usa Con una sola mano Eso lo imagino Que se refiere Cuando uno pega Uy Ahí Algo atrapé Mira Me fue bien Con la cucaracha Finalmente No También Horrible La verdad Se demoró poco Pero lo que pescó No Pero nada Está lejos De estar bien Mejor que la piraña Pero anda por ahí Mejor caliente Mejor caliente Mejor caliente Esto es una indirecta Para que nos metamos En el refrigerador Todo Bueno Se puede filetear Creo que tampoco Se puede filetear Lo que nos da Otro punto en contra Día 3 Dos horas 216 zombies Y una lluvia Que nos va a enfermar Si no hacemos algo Al respecto luego Debiese ya entrar A la casa Nada Pesco uno más Y entro Definitivamente Uno más Da lo mismo Si es un calcetín O lo que sea Pero tengo que pescar Uno más Antes de entrar Porque si no Esto No se va a subir nunca Uff Porque igual Subirlo Sin leer Pesca uno Complejo La verdad Dame uno más Dame uno más Algo más Para poder cocinar Vamos Vamos Igual Imagino Que a medida Que vayamos subiendo Pesca Va a poder Ser más fácil Cosas que no me gustan Es que no puede ver El mapa Mientras tengo La caña Ahí Me gustaría Poder hacer ambas En teoría Uno debiese Poder ver un mapa Mientras tienen La caña ahí Apoyada No bueno Ah Ya no va a pescar más Y Llevamos mucho tiempo Empapados Y nos va a empezar A dar la cuarta Esquina de hambre Así que Hay que hacer algo al respecto Si no Nos vamos a resfriar Y vamos a tener El síntoma Además de hambre Que Puede ser fatal Si no lo tratamos bien Si no somos cuidadosos Puede ser Problema Ninguno se puede filetear De verdad O es porque no tengo Creo que es porque no tengo Un cuchillo Creo que es por eso A ver Vamos a buscar un cuchillo Igual En una de esas Me ayuda a poder filetear Una piraña Le quita algo De la infelicidad O algo parecido Cortar filetear Cortar filetear Sí Me deja filetear La piraña no Al parecer Pero bueno Ok De hecho Fileteamos todo Menos la piraña Ah No pasa nada Encender Estos no se pueden Poner uno sobre otro No Y ahí con el calorcito De la cocina Nos vamos a secar un poco Eso es bueno La piraña ¿Ya vieron? Ahora no me deja montarla Antes me dejaba Aumentó el espacio Cuando la fileteé El mod tiene sus fallitas Pero Tampoco mucho La verdad Vamos a apagar Y esto estaba gigante Y ahora está de dos Un poco extraño Por ejemplo Ahora si me doy unas vueltas Ah Sigue estando de dos Bueno No sé qué Cómo funciona esto Ya dejaron de quemarse Vale Me da un poco menos De infelicidad Y la vamos a comer De todas formas En total esto Igual me reduce En la infelicidad Un poco El salmón A medida que va pasando El tiempo También Ya no es tan eficiente Pero bueno Se nos fue Totalmente El hambre Tenemos un poquito De pena Pero tenemos Pastillita aquí Y vamos A tomar algo Para el dolor Nos secamos Algo También A ver Sé que aquí Tenía alguna Alguna cosilla Para el dolor Acá está Tomar píldora Quiero revisar Si en los cadáveres Encuentro algún gusano Ya a esta altura Mirá Ahí hay moscas Este se está Descomponiendo Se está descomponiendo Pero aún no tiene gusanos Son lo bueno Que los cadáveres Finalmente los podemos Ocupar a nuestro favor ¿Esta estará más cómoda Para pescar? Podríamos hacer la prueba Ah no Tengo el mod Para Ah no importa Pescar En Mochila grande Ok Vamos a hacer la prueba Aquí Y el próximo capítulo Si o si Yo creo que ya Es hora de ir A la ciudad Por eso estaba Estaba preocupado De pescar en este Porque nos vamos a ir Con agua y comida Y voy a arreglar El machete también Vamos a reparar El machete Y vamos a ir a la ciudad Porque Ya viene siendo ahora Que necesitamos De inmediato El martillo Necesitamos muchas cosillas La verdad Sé que quedándonos acá Lamentablemente No las vamos a encontrar Una pala también Cosas para cultivar Hay cosillas Que necesitamos muchachos Y el próximo episodio Vamos a ir por ellas Sin duda Sin duda A ver si pescamos algo Vamos a darme algunos más Para tener Para el próximo capítulo Tres días Cinco horas A medida que se vayan Descomponiendo los zombies También Vamos a ir Recolectando los gusanos De inmediato Para el momento En que podamos Construir un compostador Poder ir dejando ahí Las pirañas Tal vez La mejor idea En vez de O podría cocinarla De todas formas Pero dejar que se echen a perder Dejar que se pudran Ir metiéndolas al compostador Y ir metiéndolas al compostador Ya no estás pescando Vamos a hacer No es muy bueno Parece que Este Ceñuelo O al menos En este nivel Tal vez Tenemos que subir Un poquito más La pesca Limpiar Lavar No Quiero Hacer esto Activar Modo de búsqueda Con Rebuscar Podemos Encontrar Algún insecto De momento Mientras no tenemos Gusanos Y es usarlo Para pescar Bueno Además que nos va a ayudar A subir Rebuscar Que En esta configuración Está buenísimo El problema Es que no encontramos Nada Debes ir con la tonfa En la mano Porque voy a meterme Entre medio De los árboles No me extrañaría Que aparezca un ¿Qué tipo de Esto es? No voy a quitar Nada de momento No me extrañaría Para nada Que aparezca un zombie Por acá La verdad Acá hay algo Vamos a recoger Las vallas Pero no las vamos A comer De hecho Si se echan a perder Mejor Y las usamos Después en el compostador Pero No las vamos a comer Ni esto Ni los hongos Que encontremos Ni nada Tenemos estómago Delicado Y Enfermarnos Por comer algo Intoxicarnos Por comer algo Puede ser fatal Así que vamos A evitar Cualquier riesgo Pero nos viene bien Nos sirve para subir Un poquito Rebuscar Y a la vez En un futuro Lo vamos a poder usar Para Para nuestro compostador Acá hay algo más Cortigas Espero haber tenido guantes ¿Cómo no vas a encontrar Un caracol Por ahí? ¿Estos cadáveres No tienen gusanos? No De momento Lo tenemos bajo Así que nos da La opción De buscar leña Buscar piedra Pero Sin enfoque De búsqueda No nos interesa En este minuto Nada de eso A medida que uno Va subiendo El nivel de rebuscar Va Y aumentando La receta Y eso Va a poder Obtener Diferentes cosillas A ver Podría Buscar un poquito Más acá Más lejos A orilla De río Deberían haber Insectos A orilla De lago Estoy empapadísimo De nuevo Pero es que normal Porque está lloviendo Y lloviendo mucho Vamos Encuentra algo Amigo Hay un zombie Me agrada mucho Que al momento De pelear Se quite El modo Busque Activar Estamos empapados Se me olvidó Revisar las vendas Las vendas Están bien Solo otro Próximo capítulo Espero tener ya Mejorado un poquito Las heridas Eso me va a servir Para pelear mejor Acá encontramos algo Esto quería Esto quería Una oruga Perfecto Está muy bien Este sitio Para ir rebuscando Porque además Vamos limpiando Vamos a ver Si encontramos Alguna otra cosita Por ahí Estamos empapados Así que yo creo Que voy a volver A la casa Ya Pero me voy a meter Con rebuscar Por el bosque Ok Sigue nuestra casa Nada Pero Esperemos al zombie Acá hay otro Acá hay otro Si activo Activar Busquea Me va a encontrar Los lentes Pero que no Y esto No los puedo Desechar Porque Literal están ahí No es como que Estén enterrados O algo parecido Acá viene otro zombie Por último Dame un martillo Si me vas a interrumpir Uy No me estaba fijando En eso La tonfa Claro Ya no Mucha vida No le queda Miren Se me había olvidado Que también quiero Recolectar relojes De hecho Este amigo No tenía Ya vamos de vuelta A la casa Porque si no Esto nos va a provocar Un resfrío Y además Muchos Ya estamos En la hora Corresponde Cerrar aquí El episodio De hoy Pero Recuerden Si les gustó Darle like Comentar Compartir Suscribirse Porque no Unirse A cualquiera De las cosillas Que puedan A ver Reloj para acá Estoy escuchando Como disparo A ver Eso ya es problema Para nosotros Para el próximo capítulo Muchachos Si recuerden Si les está gustando La serie Avisarme Por ahí En algún comentario Siempre ayuda bastante Y Mañana nos vemos En un próximo capítulo De Project Shunboy También recuerden Que sigue abierta La serie De juegos random Si tienen alguna Sugerencia Algún jueguito Al que quieran Que pruebe También me dan En los comentarios Del aviso Y vamos aumentando También en esa serie Chicos Próximo capítulo Nos toca Yo creo que ir a la ciudad Toca ya Vamos a iniciar Pescando un poquito Con esa oruga Y bueno Para llevarnos un poquito De comida Pero nos vamos Camino a la ciudad Muchachos Bye bye Pescando un poquito